Y con ocasión del tradicional desfile del 20 de julio a realizarse mañana viernes por la carrera 27, se cerrará esta importante vía desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El cierre irá desde el Parque de los Niños hasta la Puerta del Sol. Los conductores deberán buscar vías alternas.